Ambos empezaron su testimonio señalando entre lágrimas que fueron utilizados y que simplemente recibieron órdenes de Pablo Romero y del expresidente de la República, Rafael Correa, para la ejecución del frustrado secuestro en el 2012 contra el activista político Fernando Valde en Colombia. Las llamadas telefónicas que recibió no solo antes, sino después del exmandatario. Esto es algo que realmente nos sorprendió. Y es que después de la fallida operación denominada Wilson, las autoridades colombianas acusaron a Raúl Chicaiza y a Jessica Falcón como autores del delito, mientras que Ecuador desconocía lo que estaba pasando. El entonces presidente Rafael Correa les ofrecía brindar apoyo institucional, político y económico, según los dos agentes. Todo el apoyo que no se preocupe que van a intentar solucionar esa circunstancia. El secuestro contra Valda se ejecutó según los testigos protegidos, porque Valda difundía en redes sociales mensajes ofensivos en contra del expresidente Rafael Correa. A insultar ofensivamente la sexualidad del exmandatario, y es cuando se toma la decisión, me traen a toda costa a Fernando Valda, y es que deciden contratar a los colombianos para que lo trasladen a la frontera. Por dudar de su sexualidad. Finalmente ese es el móvil, el porqué del STAIDA. La operación del secuestro se efectuó en agosto del 2012, y le costó a la SENAIN 60 mil dólares. 28 mil fueron destinados al pago de los secuestradores en Colombia, y el resto, para gastos de pasajes, etc. Planificado y financiado en la SENAIN y en la presidencia de la República. Pero para Caupolicán Ochoa, defensor del expresidente Rafael Correa, todo se trató de un libreto creado, con intenciones maléficas. Es una construcción de un libreto, manejado perversamente en la tarde de ayer. Para el exmandatario, de igual forma, todo se trataría de una persecución política en su contra. Y ante este proceso de Valda, que ya se lo involucró, el exmandatario al parecer no descartaría pedir asilo político en Bélgica, puesto a que en los próximos días tendrá que venir a rendir versión, por este y posiblemente por otros casos, en Guito Paúl Coelho 24 horas. Pablo Romero, ex titular de la SENAIN, resalta que por los cheques girados por 21 mil dólares a nombre del policía Chicaiza, quien encabezó el operativo, no va a responder, pues no están firmados por él, sino por la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Algo que ya han dejado claro las autoridades, otra es la historia cuando se le pregunta por el anexo 2, donde sí aparece su firma y los 43 mil 300 dólares destinados a la operación secuestro. Así se justifica. El subsistema no pide específicamente para operaciones de inteligencia, vamos a secuestrar a fulano de tal, entonces necesitamos el recurso. Usted firma un anexo que se llama secuestro y no pregunta a quién van a secuestrar, eso también suena raro. Mientras por otro lado, en una entrevista concedida este martes, asegura que sí podría ser su voz la que aparece en un audio entregado por el policía Chicaiza, donde hablan de las consecuencias del secuestro. Es posible que haya grabado, grabó 10 minutos y distorsionó, yo no lo sé. En la entrevista que dio esta mañana, dice que aún no ha escuchado dicho audio. Yo no he escuchado el audio, esperemos el informe del perito para saber en qué fecha es. Antes había dicho incluso que tranquilizó al ex policía de inteligencia hoy detenido. Él tenía una preocupación por su vida, porque decía que no lo apoyaba, que lo habían dejado solo. Y yo recuerdo que siempre le decía las mismas palabras. Usted vaya a la institución que le ordenó al jefe que lo ordenó y dígale que lo respalden, dígale que lo apoyen. ¿Quién pudo haber ordenado entonces esta operación? ¿Quiénes son los superiores de los agentes de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional? Dígame usted. El director de inteligencia de la Policía Nacional, superior a él el ministro del Interior. Insistió en que la fiscalía no quiera apuntar hacia allá su investigación. Y aseguró también que le han propuesto acogerse a la cooperación eficaz, pero no aceptará. Significaría aceptar una culpabilidad, inventar una historia, imagínese yo. La parte del audio que negó en ambas entrevistas fue cuando alguien menciona que la operación tiene la bendición de la presidencia de la República y una supuesta llamada, en ese instante, al expresidente Correa. Y finalmente aseguró que por ahora no vendrá al país, que salió de Ecuador hace un año, por complicaciones económicas. ¿Estará esperando la decisión de las autoridades españolas mientras llega la extradición? A la extradición tengo que ir, obviamente. Dayana Monroy, 24 horas. Una vez vinculado formalmente, el tiempo corre para el expresidente Correa, que tiene poco menos de un mes para presentar pruebas de descargo dentro de la instrucción abierta en el caso Valda. Sin embargo, en los primeros días de julio deberá presentarse por primera vez en persona ante la Corte Nacional, como parte de las medidas sustitutivas dictadas por la jueza Camacho. El exmandatario ha mostrado su inconformidad con esta medida, y su defensa aseguró que será difícil de acatar. Lo cierto es que una vez cumplido el plazo, su inasistencia daría paso a un nuevo escenario, como lo explica el penalista Antonio Gagliardo. En caso que él no concurra a este señalamiento el 2 de julio, tranquilamente tanto la fiscalía como el acusador particular pueden pedir una revisión de las medidas cautelares, en donde como él no ha cumplido estas medidas, podría ordenársela ahí sí la prisión preventiva. Correa ha hecho público que no descarta pedir asilo en Bélgica, donde actualmente reside. Para Gagliardo el expresidente se anticipa a una posible revisión de medidas. Al hacer un asilado político, ahí quizás ya no cabría una extradición. Me imagino que eso es lo que jurídicamente quiere hacer el expresidente. Recordemos que dentro del caso Valda se investigan los delitos de asociación ilícita y plagio. Ambos prescriben. Sin embargo, a la fecha Correa ha comparecido de forma voluntaria vía videoconferencia, dentro de los casos CINGE, Intermediación Petrolera y Deuda Pública. Y otros casos adicionales en los que sí hay delitos que son imprescriptibles. Me refiero fundamentalmente al peculado y al cohecho. Por eso, para el otroraco ideario de Alianza País, Cristian Viteri, la presencia de Correa en Ecuador es imprescindible para terminar de atar cabos sueltos. Debe venir al Ecuador a ayudar a esclarecer los casos de corrupción, a dejar de tapar la corrupción, esconderla debajo de la alfombra. Y mientras el tiempo corre, por ahora solo queda esperar. Carlos Acoto, 24 horas. Otro caso escandaloso. El exministro de Justicia, Lenin Lara, confirmó haber recibido el tercer informe del caso Gabela por parte del perito argentino Roberto Mesa. Asegura que lo dejó el ministerio y que no puede responder por lo que haya pasado después. A Lara lo reemplazó José Serrano y luego Ledy Zúñiga. Desde la alcaldía de Esmeraldas, el exministro de Justicia, Lenin Lara, corroboró que al ministerio sí llegó el informe, el último producto del peritaje sobre el asesinato al general Gabela de Roberto Mesa. El ministerio de Justicia recibió ese informe en julio de ese año. Luego de ello, era necesario pues que pasara un comité de ministros, pasaría a presidencia de la república, que era el único ente, que era el único organismo autorizado para dar a conocer o no. Mesa defendía haber hecho la entrega con este documento, la fe de presentación. Se ratificó también en que las conclusiones del segundo informe fueron la razón para elaborar el tercero, que insiste, hoy está mutilado. Cuando se comprobó de que justamente eso tenía que ver con las denuncias que el general Gabela venía realizando, se pasó a una tercera etapa en donde la conclusión tenía que estar fundamentada con documentos. Y sobre supuestos cambios pedidos, este es, según Roberto Mesa, el correo que le habría sido enviado en nombre del entonces viceministro de Justicia, Augusto Ochoa, hijo de Caupolicán Ochoa. Me piden que elimine 35 hojas, anexos, partes puntuales de ese informe, a lo cual yo respondo de que no lo voy a hacer. Y para esa época yo ya había sido elegido alcalde, luego siguió el trámite, de hecho hubo otros comités de ministros ya sin mi presencia, y que ese informe que fue recibido quedó en el ministerio. Lo que haya pasado después no me corresponde. Tras su salida, mediante decreto ejecutivo número 163 del expresidente Rafael Correa, encarga el ministerio a José Serrano. Después fue nombrada ministra Ledy Zúñiga y fue ella quien presentó el informe y además lo defendió cuando hubo los primeros señalamientos de que este estaba incompleto. Al señor Mesa y a su compañero, a que vengan a revisar el informe que estamos entregando y que nos digan qué parte ha sido mutilada. Ahora cuando el perito Mesa dice haber confirmado que el informe está incompleto y que el que reposa en la fiscalía no cuenta con su firma ni su milla, explica que no guardó respaldos ni copias debido a las cláusulas contractuales. Por lo tanto ellos se quedaron con absolutamente toda esa información. Del informe que hizo público la entonces ministra de justicia Ledy Zúñiga, al que aseguran haber entregado el perito Roberto Mesa y recibido el exministro Leninglara, hay al menos 35 páginas de diferencia y varias explicaciones pendientes. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. A la que también asistió el perito Roberto Mesa, acudieron allí para solicitar la desclasificación de la información que tiene el legislativo cuando se investigó sobre la compra de los helicópteros DRUV. En este recinto legislativo reposa documentación suficiente que aporte a la justicia a esclarecer la compra de los DRUV y el asesinato de mi esposo. Por eso se ha solicitado que la señora presidenta de la asamblea y la asamblea como tal envíe a la fiscalía toda la información que tiene. Quieren toda la información y quieren las versiones de los asambleístas que participaron en la investigación que se realizó en la comisión de fiscalización presidida por Silvia Salgado durante el juicio político al ex ministro de Defensa Javier Ponce en febrero de 2010. Fausto Cobo lamenta que este proceso se haya archivado en la comisión. Si es que hubieran permitido, capaz que no hubieran habido tres muertos, once heridos y la duda que tenemos todos los ecuatorianos del asesinato del general Jorge Gabela. El archivo que tiene la comisión y la asamblea nacional puede contribuir y debe ser público y debe ser aportado para la investigación penal. La presidenta de la asamblea se comprometió a ayudar con la información sobre Gabela. La presidenta tendrá que establecer cuál es el mecanismo para que el Ecuador conozca la realidad del caso de la muerte del general Gabela. De lo que entiendo es un caso que se cerró. En Quito, Andrea Samariego, 24 horas. La creación de la unidad penal de lucha contra el crimen organizado ofrecida para mediados de mayo aún no se concreta y ya tiene detractores. En la Corte de Pichincha advierten que la propuesta del Consejo de la Judicatura podría ser declarada inconstitucional y que no existen garantías de seguridad para los jueces que asuman los casos en Quito. Quito, el centro de operaciones de los poderes del Estado y eje del manejo político, corre el riesgo de centralizar...